A uno le quitan el deseo de leer Le cortan todo, le cortan todo Le cortan Como a uno cuando es nuevo cree ¿Por qué piensas? El pastor sabe lo que Uno así viene hermano con la habilidad Claro El secreto es cuando te empieza a conocer ¿Cuánto? Mire lo que dice No, no lea mucho, ¿por qué? Oh hermano, ahí me pega a dar el color Me han moderado bien Pero es glorioso Porque somos libres Y ahí es donde Dios honra Cuando Uno al costo que sea Pero como dijo Pablo Hay que mantener nuestra libertad Donde Dios pueda venir Y guiar, sustruirnos Y definitivamente ahí viene la fuerza La fe, el ánimo Porque el pensamiento era Todo el líder Y uno Mira cuánto perderíamos Si atas a la iglesia Y ellos pierden La unción Les engaña Porque es una unción errada Atan a su pueblo Ese pueblo que tiene Si él los dejara en la palabra ¿Qué cosas no habían hecho para el mensaje? Claro Y ahí le fuera bien Sí Mira lo que hacen los hermanos La unión es que yo no tengo nada que ver A veces ni seguro Saben que si voy a llegar o no Pero no les digo nada Por los animales Claro Cuento lo que pueden hacer los hermanos Comentar el compañerismo Lo que hicieron en En tres semanas que pasó Claro El mismo compañerismo Impresionante Ya me da ganas de estar ahí Se le dio una mófera Voy a ir a probar Entonces ¿Cuánto no puede hacer cara a creerte? Solamente que lo hagas Sí Y esa es otra cosa Que también prohíben El reunirse En grupo Bueno Yo lo pido Por experiencia propia Lo digo Que no es prohibible Exclusivamente reunirnos En las casas A orar O a leer la Biblia Eso está estrictamente prohibido Porque formando grupos Y eso divide al pueblo Y de ahí se levantan líderes Y todo Tienen miedo a los líderes Cuando dice Estudiaron el porqué 200 millones de árabes No pueden acabar con 5 millones Por los judíos Tienen 50 veces más territorio Que los judíos ¿Y por qué no pueden acabarlos? ¿Cuál es la razón? Entonces lo que hallaron es Que el árabe Todos los que son los jeques Los grandes hombres Ellos están atentos Asegurándose En las escuelas Tienen sus espías En las universidades No gente dedicada A mirar Quien saca más nota Quien Destaca en deporte Quien en arte Quien en todo En todo lo que destaca Rápido lo abordan Y le dice Mira Esto es bueno En esto En esto Quienes quieren juramentar De rodillas Lealtad Al queque A este A este Pero no sé qué Lo anula Lo haces o te matamos Porque quieren asegurarse Si es que va a avanzar Tiene que ser Uno que ha jurado Lealtad a la muerte Al líder que ya está ¿Por qué? Porque si este lo dejamos Que avance Nos quita el liderazgo Claro Entonces de esa manera Han matado Hasta familias enteras De jóvenes Intelectuales Buenos intelectuales Buenos líderes Han pasado los años Y los árabes No tienen líderes Sabios Líderes Entendidos Jóvenes expertos Los judíos Hacen todo lo que Los judíos no Ven un alguien Si es bueno Ven acá Y te vamos a pagar todo Vamos a Porque avances ¿Por qué 200 millones No pueden con un grupito? ¿Ojalá le está la diferencia? Es en la En la ambición De poder Y la avaricia De los árabes Ellos Todos lo quieren centrar En los que ya están No quieren dejar salir Desturgir a nadie Un espíritu Y se metió a los pastores No, no, no Ahí va a salir un líder No queremos Que salga ningún líder No queremos Que a nadie avance Que todos Júrenle al tal Que ya está Que a mí Israel era diferente Que es alguien A más Dale, vamos Por eso Israel Es lo que es Es el espíritu correcto Como dijo Moisés El viadadero líder Dijo Moisés Hoy dijo Todos están profetizando Que no han venido Lo prohibimos No, ojalá todo el pueblo Pues es de profeta Los judíos Usan los conflictos Que tienen Con los palestinos Por ejemplo En las guerras Para crear Nuevas tecnologías Usan esos conflictos Y dicen Ya, ahora vamos A crear La otra vez Estaban creando Para ver A través de las paredes Los soldados Andaban con Un dispositivo Que pueden ver Al enemigo Atrás de la pared Pues el soldado israelí Ya sabe Si viene armado Alguien detrás De la pared Y lo crearon Ahora Para el conflicto Que tuvieron Margen protector También que habían creado Un arma Estopeta Porque se había lugares Donde están cerrados Y es un riesgo Ir Y romper Y abrir la puerta Porque no sabes Que hay atrás Claro Entonces Y acercarse A veces Hay granada Telanja Y todo Se han creado Un arma Con un cierto dispositivo Que va por más Blindaje y fuerte Que sea la puerta Pero lo disparan De lejos Nomás Cualquier puerta Lo tira abajo De lejos Entonces ya entran Ya ven que hay O no hay nada Ya Entonces no todo hace ¿No? Avanzan Porque cuando David Ben Gurion Lo unirado líder Le dice Muy bien Preparemos para la guerra ¿Cuál guerra? Dice La que viene ¿Por qué? Nos van a hacer la guerra Dice ¿Por qué? Porque Por terreno Por territorio Nos van a hacer la guerra Y preparemos Y le dice ¿Y si no nos hace la guerra? Si nadie nos hace Nosotros no hacemos la guerra ¿Y por qué? ¿Te das cuenta Del poco territorio Que tenemos? Y ahorita Ya nadie nos va a querer vender Ahorita es por guerra Y es que la bendición Más grande que tenemos Es que nos hagan la guerra Entonces cuando Cuando le hicieron la guerra Dice Qué oportunidad Dice Pero miramos paz No dice Dejemos que Nos hagan ¿Y por qué? Porque en guerra Tenemos la posibilidad De conquistar el territorio Que querramos Y cuando le hicieron la guerra Cuatruplicaron su territorio Por eso dice Fengurión Hasta le pedí a Dios Por guerra ¿Por qué? Porque la única manera De crecer el territorio Lo ganas en guerra A ver quién te va a reclamar Sí Como la ley le dice Que para tener paciencia Que es la tribulación La tribulación Más paciencia El carácter Porque carácter no viene Sino lucha Golpe Dispultades O unidades No Entonces ahí Donde se pone el carácter Decidido Firme Indestructible Es lo mismo Cada uno En el mundo árabe No quieren ver Nacer nuevos líderes Gente que cambie La vida de la gente En el mundo de Israel Sí Quieren más gente Que cambie su vida Que les haga crecer No trabajan solamente por ellos Sino Están listos Que alguien más Con capacidades avance Entonces esa es la clave En el mundo de Dios Tenemos que tener seguridad De que cada vez Que Dios visita a su gente A cualquiera Que les entregó el mensaje Es porque tienen recursos Porque cada vez Que Dios visitaba En el Antiguo Testamento Cada vez que Dios visitaba Alguien Sea Sea Gedeón Sea David Sea Salomón Es porque había recursos Muy poderosos en ellos Dios no pierde su tiempo Con alguien que no tiene recursos Claro Entonces si Dios vino Y entregó el mensaje A cada hermano Es porque ese hermano Tiene recursos Pero por ejemplo No le hagan nada La vida engaña Dios no se equivoca Solamente hay que estar Con expectativa Cada vez que uno predica Tiene que ser Con una expectativa De que eso puede hacer Explotar un recurso A escena En la vida De cada uno De los hijos ¿No dirás? Sí Yo le comentaba Que un mensaje Que yo no encontré Pero Soy saliente El mensaje Y que explota Exactamente Lo que usted acaba De mencionar El ángel Con el sello De Dios Porque ese Atacó Directo Al error Que ese El error Es permisivo Y se tolera Y total Hay misericordia Y yo lo comentaba Con algunos otros Creyentes Del mensaje Que me decían No Esa es tierra ¿Y dónde queda la sangre? Sí Incluso me dijo La persona que hablaba Conmigo Erráis ignorando Las escrituras Pero El efecto Que provoca Ese mensaje Es tremendo En el cliente Porque No da Posibilidad Al error A caer Y caer Y caer Y cometer error Siempre Creyendo Que hay una sangre Que fondantemente No se está cayendo Jamás La sangre Alcanza A un pecado Voluntario Ahí está la clave En lo voluntario Porque incluso Cuando 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 un Un israelita Mataba a otro Voluntario No había misericordia Con él No había misericordia La única opción Es que haya sido No voluntario Eso ¿Eh? Por eso Al que después De conocer Voluntariamente Ya da esa clave Esa es la clave Entonces Es diferente Quieres aplicar La sangre Y la gracia Para el que ya sabe Para el que conoce No pues Es para el que no sabe Para el que estuvo Tan agarrado Y nunca se dio cuenta Claro Pero para el que entiende Y voluntariamente Decida Es que hay gracia Y sangre No importa Para él Ni para qué engañarlo Es engañarlo Es una estafa A la fe A lo grande Y ese mensaje No se predica En ninguna parte Porque si se predicara Ya la espera La gente Sí La esperaría Ya no Se acabaría El deseo De fallar Hermano Sabrían lo serio Que es el cristianismo Y tú dices No Pero hermano La gente Se va a desanimar Hermano Yo no creo Que Dios Se haya quedado Con los peores Y ese quedó Con lo mejor Solamente Que no están Recibiendo La presión De la palabra Que deberían recibirlo Porque cuando Los presionaron A los guerreros Gentiles Sacaron A ese A tal guerrero Es que Déjame 100 para mí A mí déjame 200 Yo 400 400 Otros pedían 800 Eso es muy sobrenatural Qué bueno Que fuera Con balas Pues ya Pues me mató 800 de repente Pero era golpe La espada Era Uno a uno ¿De dónde sacaron Esa fuerza Muy sobrenatural Pero por qué Lo hicieron Porque entendieron No hay quien pelee Y David es el ungido Es la verdad Y él No fue de morir Cuando estaban seguros Que David no puede morir Porque va a ir Yo Mi profeta Samuel No es mentiroso Y le he dicho Que va a llevar al trono Lo mismo con nosotros Entendemos Este mensaje No va a ser derrotado Dios me llamó Yo no puedo ser derrotado Cuando uno se atreve A creerlo Sale de esa condición Me lleva a redención Ya no miras Las condiciones Las circunstancias Cortas Ahí sí Córtale Córtale toda opción Cuando antes No hermano No leas No Ahora corta la opción Y el hermano Diciendo luego Muere Te debilitas Anemia Y si miro Que el enemigo Es poderoso Dios dijo A esos que han mirado Que Carabán es poderoso Muere en el desierto Corta toda posibilidad Negativa No le des ni una opción Porque están diseñados Para ser positivos Están diseñados Para vencer Están diseñados Para que Cuando Dios creó al hombre No creó nada más alto que ellos Nada Diablo o demonios Eso están abajo No están más alto que ellos La creación más alta es el hombre Es el hijo No hay ser más alto Que el hijo de Dios Solo Dios ¿Y cómo vas a aceptar Que algo te domine? Bueno por ejemplo Tú tienes que tener Tal vez Dios Un mensaje Donde él dice Así el diablo Te ponga el pie en el cuello Y le tira al suelo Y le tira ahí Tú de abajo dile Ríndate diablo Así de seguro Tienes que estar Que no vas a perder No hay margen Para la derrota Para el creyente Con la palabra de Dios No hay margen Para la derrota Ay por eso Cuando yo empecé A predicar esta cosa La gente se animó Digo ¿Qué va a poder así? No No está hablando fantasías No La verdad Yo me paré ahí Cuando hablé de los jóvenes Entrando a matrimonio Y acuerden que el hermano salió Ya Digo ya No me cansé Eso significa Porque estaba acostumbrado a perder Por favor Claro Pero ahora sí Ya se atreven Como salos Claro De repente el miedo Se pierde El desánimo La duda Esta cosa se va destruyendo Y la novia de Cristo Es un montón de perdedores Un montón de Un pueblo glorioso De gente vencedora Los tipos no son Mentira Es verdad Y eso es lo que está moviendo La gente marchando Moviéndose Y queremos más ¿Dónde hay? Ya no están contentos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A qué país? Ya está Ya había crecido Hermano Si antes era Poverse de milagro A todos Los lejísimos Si conseguimos Hagamos el taronáculo Ahí donde está ahorita El milagro Los de Guayaquil Lo de Durán ¿Y ahora? No hermano ¿Quién va a ir ahí? Pues yo le digo Justamente por eso Que no llegue cualquiera El que va a llegar ahí Porque realmente Le interesa Y ahora la gente llega De todo sitio Y ahora ya al milagro Muy cerca Dice Vamos a leer Fue tan paradoxo Que empezó a llegar Gente de lejos Hasta de otros países De otros países De otros países De mano Esqueda Ya no hay dificultades Por eso Dios sabio Él Está manejando Estas cosas Como por ejemplo Ver unos hermanos En Santiago Otro en Andorio Otro en Andorio ¿Qué hace? Es para que De esa manera Poquito a poquito Vamos perdiendo los miedos Al anistado Dice Un lejos No Vamos por acá Allá Sorteamos Esta semana Vamos por allá Vamos por acá Antes era una vez Al año Y eso Una convención Sí Hermano Le iba a comentar yo De los aspectos De la palabra De escuchar la palabra Y yo Yo pongo por ejemplo El caso mío Yo conocí a La mano Que viene ahora Ellos son miedos Empezaron ahora Recién Hace Dos meses El hermano Jorge Marniegui Yo los conozco Desde hace años Y la hermana Ode Pero ellos Estaban con Tremendas dificultades En su casa Y Siendo miembro De iglesia Entonces Ya cayendo Descendiendo Ahí En su casa Un caos Y la debilidad En la fe Y todo eso Y Nosotros fuimos Un día A visitarlo Y La hermana Macarena Le dejó un pendrive Y eso fue todo Y el hermano Dice Ya Hermano Se hace grave De mí Yo necesito Que me grave De 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 Septiembre A Octubre Y después Le voy a Pasar otro pendrive Que me grave De octubre A noviembre Y Y el hermano Estranionero Entonces Lo todo el día Escuchando Yo lo llamo a veces Y se escucha de fondo Y caí Le dice Me ha cambiado la vida Como dice César Me ha cambiado la vida Porque De una condición En lo que Ahora yo puedo ver Y entender De que Estaba Nosotros Estábamos En una condición Prácticamente Ya caída Caída Sin ninguna fuerza Sin ninguna fuerza Para hacer nada De los filisteos Pueden hacer lo que quieren Con la persona No es justo Hermano Por eso David Era como en el corazón De Dios Porque miraba al pueblo Coraz Y coraz ¿Cómo? ¿Se le quiere decir Con Dios? ¿A sus tantos Es decir Incircucista? Que nadie va a hacer nada Oye por todo Hasta que llegó a Saúl Y hay un muchachito Que dice que no vale nada Que es goleado Ya me llame Muchachito Dice Que él se va a pelear Si no quieren Él se va a acabar Y la familia Empieza a dar los datos Como es que Oye dijeron Que se llamaron A los generales Muchachito Dice que se va Cuando empezaron a mirar Que tal vez Un muchachito fuerte Que va a entrar Y cuando entró Dice que todo Y que se Se les fue el ánimo Claro Y David Tranquilo rey No te desanimes Entonces Y vamos Y vamos A pelear Se reía De lo que Esperábamos Y el niño Que viene a ver No se podía Poner ni la armadura Pero Era como En el corazón De Dios Porque El profeta Dice Él Había leído Génesis Claro Cuando Abraham Sacrificara A Isaac Y ahí Dice Cuando has hecho esto Tu cimiento De poner a la puerta De sus enemigos Y él dice Que Yo soy sabiente De Abraham Y Dios habló Y Dios habló Porque lo quiso hablar Y Dios es omnisciente Dios sabía Que yo iba a ser cimiento De Abraham Entonces Esa promesa Para mí también Y eso significa Que la alma Me puede derrotar a mí Y pues soy la cimiento Que posee la puerta De cualquier Vamos a probar Y se lo quería Donde había problemas Se metía Amaba la victoria Amaba ver a su pueblo Vencedor Y eso es el secreto Amar al El pueblo del mensaje Con tantos recursos Como puede estar derrotado Hermano Sí ¿Cómo? Queremos verlo marchando Victorioso Y es porque Nosotros también Hemos sido Muy culpables De eso De no alimentarnos Y no estar Constantemente Leyendo La palabra Alimentándonos Falta de sinceridad Porque si hubiese Uno estudiado Claro Hubiese protestado Hermano Tanta predicar Ahora no Descubre por todo Y esto Sí No hubiera dejado Que avance El reino del error Claro Entonces cuando uno Ve la revelación Pues soy culpable También Se ve culpable Pues Sí Oh ayudea La convicción Ahí recibe Entra de sinceridad Es que yo gozo Sí Por ejemplo En el caso No yo porque tengo En la iglesia no estaba No sé preguntar Hablar de De la misión Nicolaismo Porque Yo no podía Dividir lo correcto Esto es que es raro Yo tampoco Dividir lo correcto Y leía mucho Por más Que me dijeran Que no lo hagan Y el juez No podía captarlo Porque El predicador Dió un don Es como Tiene la llave Se puede abrir La puerta Solo para él Y cuando quiere Abrirlo solo para él Es como Sale Pequeña cosita No más Pero cuando él Quiere usar la llave Para que la gente entre Él también se beneficia Entonces El secreto Es predicar Con el objetivo Que ya no estuviera mañana Todo lo que yo puedo tener Se lo tengan ellos Y más El deseo En la predica Es lo que se elimina Cuando uno predica Con esa manera Es como que la gente Mira y esto Y se va Y se va Y se va Por la palabra Y ya Entra los recursos Y eso es Lo que pienso Porque a mí me ayudó Una vez Cuando No sé Si hubiera sido 2008 Estaba en una situación Bien difícil Y decía Ni me importa nada La vida Dios no es igual Si ya me toca ir El temundo a mí Acabó nunca me gustaba La palabra Y lo único Que le ha dado sentido Y lo demás Nada No me preocupaba Morir Entonces Vino algo sobrenatural Y empezó a hablar Y dijo Una pregunta Y la gente Y la iglesia Si tú sales ¿Tú crees Que la iglesia Puede continuar Mínimo Igual como están Igual como están Ahí pueden continuar Sinceramente 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 No Yo me di cuenta No La cosa no sería igual Y difícil Que sea mejor Y que no Señor Yo le digo Entonces No has hecho Nada Tu este tiempo Mi trabajo no existe Hermano Fue tan real Que yo le digo Señor Mínimo Dame un mes Aunque no tenga 4 mil Yo voy a predicar Completamente Diferente Voy a predicar Así yo no esté A la otra hora Que la cosa Sea de la gente Ahí cambió todo Porque yo no No predicaba Con ese entendimiento Pero cuando Me confronté Con esa pregunta Si eso No es así Entonces no He hecho nada Y cuando fue a la Biblia Me cuadré con todo Porque el mover de Dios Si Elías sale Fue más grande El mover Que cuando él estaba Si Elías salió Fue más grande El mover Porque ellos trabajaron Su trabajo Continuó Si Jesús salió Mira El mover Que después de Jesús Si el hermano Blanca salió Sigue su mensaje Entonces lo mismo Es el patrón Trabajar De tal manera Que Las cosas sean mejor Dios de esa manera Se abriga Con un anhelo Con un deseo Desesperado Que los hermanos Los muchachos Hagan una mejor obra Porque sé que lo pueden hacer Y sé que lo harán Porque Dios no renuncie Todo el secreto Está en el deseo Que hay ahí En los predicadores El deseo es un poder Que va con la palabra Es como cuando 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 Tú le dices A alguien Mira Este Tome este Pero Si toma Cógelo Cógelo Y te vas Así es la predica Los avancen Tienen que Cambiar No tienen que ser así Pero no le das Nada Como Tienes que crecer De nuevo Y no le dices Como El Espíritu Santo No le dice Como Tienes que ser Vencedor Como En realidad No quieren darlo Si toma 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 No me quieres dar Mejor no me enseñes nada Y así debe trabajar Cada uno Nada de egoísmo Si no Debe alegrarnos Por eso Cuando hablé Con los pastores Eso dice Que le sorprendió Y colmó el vaso Ahí Me descalificaron Lo completo Cuando yo le dije Un padre De afuera del mundo Sin Dios Que ha pasado Dificultades Ha vivido Una vida Difícil Tal vez ha tenido que comer De la basura De la calle No ha tenido hogar Tanta adversidad Pero de pronto Tiene su familia Ahora va a trabajar Arduamente Porque sabe Lo duro que es Vivir Sin tener nada Y ahora Él ya no quiere Que sus hijos Le pasen lo mismo Nos manda a la escuela Él busca tener algo Para dejarlos algo Y ya no Él jamás va a querer Que sus hijos Ah yo pase por algo Ustedes tienen que pasar Por peor Así me es Y no tiene amor de Dios Ha solo amor Filio Claro Entonces yo le dije ¿Cuánto más un pastor Que dice que tiene a Cristo Con el amor divino? ¿Cómo? ¿Cuánto no trabajará? Cuando él pasó Tal vez falsas doctrinas Tal vez estuvo en la denominación Engañado Tal vez en catolicismo En el mundo y la basura Sí Pero él va a trabajar De tal manera Que ya no quiere ver A su familia En esa condición Que pasen por nada De ese acto Claro Que disfruten Otra clase de vida Sí Si él tiene el amor de Dios Si uno sin el amor de Dios Hace eso Cuánto más debiera ser Un predicador Por su gente Dije eso Y eso Listo Eso fue lo que me marcó Porque quieren hablar contigo Están molestando Y me decían ¿Por qué? ¿Qué es lo que han molestado Que he predicado? Están pensando y pensando No, 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 no No, no, no Cuando me dijeron Que ella predica mal Pero díganme algo Ya Te vamos a decir En tal sitio Predicaste eso ¿Y qué? ¿Les molesta eso? Claro, pero hermano El pueblo despierta Nos exige a nosotros Eso tú debes hablarlo No está mal Pero debes hablarlo Solo para nosotros En secreto Esa forma de hablar No debe salir afuera Y sabe hermano Eso es lo que Eso es lo que ha provocado Un despertar Tal vez usted no ha dimensionado Lo que ha significado eso Ese despertar en el pueblo Y por lo menos Yo lo veo en Chile En que los creyentes Bueno Los que lo han escuchado Usted Se ha provocado Un despertar eso De quitar el nicolaísmo Por ejemplo De eso Porque la gente El nicolaísmo No lo enseñaban ¿Cómo corresponde? El nicolaísmo era Por ejemplo A mí me habían dicho Que a pesar de que Uno lo leía Uno lo lee En las siete edades Y bueno Y el nicolaísmo Se traduce básicamente En de Como su palabra lo dice Conquistar al laico Y prácticamente ese No andar haciendo Proselitismo Con los hermanos ¿Cierto? Predicándole alguna doctrina Que yo creo que está Contrario a lo que El pastor predica Sí Todo era contra el pastor Claro Eso Pero yo no se da cuenta Después lee La cita Como corresponde Uno se da cuenta Que El nicolaísmo Es jerarquía ¿Cierto? Que Dios odia tanto Esa jerarquía humana Que Que los ministros La tienen Ya prácticamente Es un hecho Es una doctrina Dentro de la iglesia De los tabernáculos En donde Está esa estructura Esa estructura del mundo Del sistema Del mundo Que uno lo ve En las fuerzas armadas No es un sistema político Claro Político No es un sistema Para el bien Para el bien De la vida Del pueblo De Dios Para el bien De la vida De su relación Con Dios ¿Cómo? Nosotros aquí Un político Que se porta mal Hace un mal gobierno Lo que sea Al final Hacen juicio Pero él puede pagar Sobornar gente Puede que le vaya bien Pero no puede sobornar a Dios Vamos a ir a juicio con él Vamos a ir a un juicio con él Y vamos a responder El hermano Cada vez que llegaba a la iglesia Decía Viene de tantas horas de viaje Predicarles Oh Dios Yo sé que voy a responder En el juicio Por lo que les hablo Entonces siendo Una posibilidad Donde el cristiano Puede temer Cuando da su tiempo Es una posibilidad De darle recursos Para que van a ir a su casa Van a ir a su trabajo Van a ir a su vida diaria Pero que lleven recursos de Dios Para que no sean Derrotados en cada ataque Que el enemigo va a venir contra ellos En el diario vivir Sino que puedan vencer Y cuando saborean una victoria Querrán otra Y otra Que se vuelvan adictos a la victoria A una vida de unión con Dios Pero hemos estado trabajando Por lo opuesto Que se vuelven adictos a la derrota ¿Le hablas de victoria? No hermano No seas exagerado No seas santo ron No seas Ni que Ya están adictos Como que no pueden vivir Sin el pecado La promesa es diferente Un pueblo sin tachas Sin manchas Sin arrugas Y la Biblia lo dice Es posible Jesús vino y dijo Ser perfectos Y no como cualquiera Sino como Si él lo dice Es porque hay una manera Un medio por hacerlo Yo creo eso Y hemos buscado hablar de eso Trabajar por ello Y se ha internalizado Y se ha internalizado dentro Y bueno Yo hablo por mí Y yo sé que eso Se ha internalizado Por lo menos en mí Y he recibido críticas por eso Lo mismo que estaba usted diciendo Que te pusiste exagerado Que ya te quería avanzar mucho Y que eso es para los ministros Y como tú puedes creer tanta cosa Que fanatismo ya Entraste en el fanatismo Que ese es fanatismo Y como no es fanatismo Tanto error Tanta caída Tanto adulterio Tanta comunicación Se das cuenta que Cada uno debe examinar La clase de espíritu que tiene Como no les molesta Si no les molesta Más bien Ah ya cayó tal hermano Se fueron tal muchacho Tal muchacho Ah bueno Hay que arreglar su vida No les molesta la traición Que se hace a Jesucristo Claro El ensuciar del testimonio Del evangelio Eso no les molesta Pero que uno quiera crecer En la palabra de Dios Les molesta Deberían darse cuenta Que clase de espíritu es ese Por eso yo al principio Me dolió un poco Porque yo pensaba Como no vamos a apoyar Ver que el pueblo de Dios Avance y se dejen Estar derrotados Pero cuando me di cuenta Que en vez de eso Molesta Y las cosas erradas No molestan Las doctrinas erradas Las tantas cosas Como el retorno El dualismo Jesús no es Dios Y tanta cosa Que insulta El evangelio Y la doctrina Ahí si no molesta a nadie La mundanalidad La mediocridad La tibia Eso no molesta Pero molesta Que hables de una vida limpia De una vida pura De una vida santa Eso molesta Estamos en un mundo al revés Claro Porque la invitación Porque la que usted está hablando Al día que No puede repararse Por eso se termina yendo Pero en cambio Esta no Porque la puede mantener La iglesia Aunque hayan caído De un pecado Hayan dicho No importa Nosotros vamos con ellos Ellos se arrepienten Se vuelven a la iglesia El que tocaba el instrumento Lo vuelve a tocar Estamos todos viendo vuelta No hemos podido a nadie Consciente el errado Y de esa manera Es una plaga Se contamina todo Porque le confiezas A la gente Que no puede vencer Yo creo que puede vencer Por eso cuando le digo A los jóvenes Las palabras Dios dice Que vosotros jóvenes Que sois fuertes Que venga un joven Me digan hermano Yo soy débil No lo puedo creer a él Tendría que descreer La Biblia Para creerlo Que es débil Porque la Biblia Dice que el joven Es fuerte Cuando dicen Yo soy un cristiano débil Soy el más débil La Biblia dice Que el más débil Será como David Además no soy el más débil Que tremendo Eres como David Y David era como En el corazón de Dios También hermano Estaría contento Porque Jesús dijo Juan el Bautista Era el más grande Pero es el más El más pequeño Del reino de Dios El más grande que Juan Y si Juan era poderoso El más pequeño En el reino El más grande que Juan No hay razón No hay por donde El diablo se meta Con sus derrotas Y cuando viene un joven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a sentarse de mentira? No es cierto Estoy mintiendo No, no lo fuera Porque el diablo es mentiroso Y padre es de mentira Entonces el lenguaje Tiene que volverse escritural Correcto Cuando el lenguaje Es escritural Dios va a honrar Porque cuando hablamos Siempre de la escritura Es donde él aparece Cuando estuvieron hablando De Jesús Apareció también de Maús Cuando María Pensó en la escritura Del Mesías Vino la revelación a ella Siempre es así Esas son las cosas Hermano Y vemos luego La evidencia De lo que puede hacer Cada hermano Sí El ánimo La fe Las acciones Y como es que Yo les comentaba Antes de los hermanos Yo les decía Que como es que Irse Salirse de la iglesia Provoca esta fuerza Cuando debería ser Todo lo contrario ¿Cierto? Se supone que un cristiano solo Débil Sí Sinónimo de débil Pero es todo lo contrario Fuerte Y empieza uno a creer A avanzar Y a ponerse Estando fuera de la iglesia Tanto salvo Es tan mal Hermano Porque supuestamente No La iglesia debería ser Un lugar Como un oásis Donde El cansado Hay un poco de agua El que está en tremendo Solo hay un poco De frescura Debiera ser eso En vez de eso Se encuentran otras cosas Y cuando encuentran Creyentes que toman La palabra de Dios Hermanos Así estén solos Es impresionante Lo que la palabra de Dios Produce Porque es real Es vida eterna Solamente que En forma tan humilde Tan simple Tan sencilla Dios esconde Su poder más grande Es gloriosa Esa cosa Un argumento que gustan es Si vos te salís De uno ¿Cómo se va a decir? Porque tenemos Cierto Como una boca Que vos la sacás De ahí se apaga Tiene sentido El razonamiento Pero si la iglesia Fuera el fuego Nosotros sabemos Que el Espíritu Siente la palabra Es el fuego Eso es Salirte de ahí Si te apagás Pero no salirte de acá Pero ella Te lo cambia un poquito Es una No, cuando yo fui En la denominación Si me dijeron eso En la reunión De pastores Ahí Me dijeron Todos ustedes Porque yo no Les he revelado A los otros Que tienes que ir Y tú tienes que A ver a tus pastores Si, le digo Siempre y cuando Ustedes Yo senté con ustedes Como estuvo Con Moisés Así le dijeron A José Yo le digo Lo mismo ¿Qué quiere decir Que Dios no está Con nosotros? Entonces ¿Dónde está el bautismo? En nombre de Jesucristo ¿Dónde está Que la mujer no debe ser pastora? Aquí está su esposa Es pastora Y esta hermana También es pastora No, pero yo prefiero No, pero yo prefiero Por eso me refiero Porque si Mientras usted Sea un líder Que prefiera hacer Lo que a usted Le parece Sé que yo no voy a estar ahí Y quiero Yo quiero un compañerismo Puede ser un predicador Le dije Aunque tenga dos Un congregante Pero que se quede Con lo que yo dice No, no con lo que Él quiere hacer No, me dijeron Pero tú Está bien Estás encendido Ahorita Eres un carbón Que si te separas Te vas a pagar Solo Puede que sirve Pero correr el riesgo Porque quiero realidad Y de una u otra manera Dios me ha dado a ayudar Solo No sabía a dónde ir Pero Dios Fiel y leal Me ha dado a mis Los hermanos Que el tan solo Hecho de ver Los hermanos Ya me crece el ánimo De ver a esos jóvenes A esos adolescentes De ver niños Ver a los niños Moviéndose Deseando venir A las reuniones Cuando debieran Desear irse Que los lleven A los jueguitos Por ahí Ah, no Si, si Por ejemplo A Josué La vida pasada Voy a preguntarme Estaba en Ecuador Voy a preguntar Mi hermano Dice Este ¿Se va a quedar En Ecuador estos días? El miércoles Va a haber culto Acá en Ecuador No sé ¿Por qué? Dice Como yo allá No tengo clases Y Si usted va a ser culto El miércoles Y los hermanos Acá no va a haber Baterista Y así es que Yo quiero estar Si va a ser A veces Estoy culto Para decirle a mi mamá Que a mi papá Que se vayan Y yo me quedo Y yo me voy de ahí Y José Y se quedó pues Esas cosas Niños pensando así Ni yo había pensado No había posibilidad Que me quede Y bueno ya Pues ese ánimo Que lo ve Me quedé Entonces va bien Si Estaba toda la semana Y Entonces O sea ver Ese ánimo De verdad Que es tremendo Ver el efecto De la palabra de Dios Pero tiene que nacer En el corazón El deseo hermano Si El deseo Si Yo dije De que vale Porque cuando los pastores Allá de la 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 Aunque va Contraste a la Doctrina Pero Nos olvidamos De eso Porque no queremos Perdar Y Mira Te hacemos una propuesta Justo Me dijeron Que me mandaban A Cargantina Como misionero Con todo pagado ¿Qué te parece? Gana almas hermano No tienes un don Gana almas Olvídate De lo demás No vas a rechazar eso Ganar almas Sin la palabra De Dios Ganar almas Ocultando la verdad No Le dije Hermano Y no tenía Donde ir No conocía A nadie Pero de verdad Dios es fiel Y bueno Estamos en Argentina Y con gozo Y con alegría De que es por la palabra Ahora si No es compromiso Humano Ni apoyo humano Es por la palabra De Dios Muchas dificultades Muchas luchas Tantas cosas Pero La palabra De Dios Está causando El efecto Donde nos está Devolviendo La visión El entendimiento Y luego El ánimo Para tener acciones En favor de la fe Uno ya entiende Que me edifica Entonces No es algo estático No es algo estático El Espíritu Santo No es un poder estático Es dinámica Movimiento Acción La iglesia apostólica Era una iglesia Sin movimiento Era una iglesia Con la dinámica En sus vidas Y la gloria Que Dios prometió Es restaurarla Hermano Dios Cumplirá su palabra Cada vez que yo veo Hermanos Yo sé lo capaz Que Dios puede hacer Con cada hermano Cuando veo jóvenes Oh hermanos Ellos se animan Si el anhelo Crece en sus corazones Porque no quieren ver El arca solo en cortinas Por querer ver el arca En una super casa El honra El respeto Él no puede hacer Dios Con ellos Porque no es La calidad del instrumento Es en las manos De quien está Dios puede levantar Hijos abrande Estas piedras Aleluya A ver Es que para Dios Si Entonces estamos viendo El corazón glorioso Si Yo soy feliz Porque eso es un sueño Para mí Ver que el mensaje Sea conocido Por su pueblo Que dice que lo tiene Pero no lo conocía Yo tengo los mensajes Pero no lo conocía Cómo anhelaba Cada vez que leía el mensaje Si este mensajito Lo dominara a la gente Si este mensaje Y hoy ver Que la gente Incluso a veces Sabe más mensajes Que yo A veces En el compañerismo Ahí tomo mis notas Mensaje que todavía A veces Hasta que me lo he leído Si me pasó Ciertas partes Soy feliz Porque a mí puede pasarme Lo que me pase Pero la palabra de Dios Ya no estará en silencio La palabra de Dios Ya tendrá soldados La palabra de Dios Ya está en el corazón De su gente Y eso crecerá Porque es la piedra cortada Sin mano Esa es la palabra de Dios Y dice que esa palabra de Dios Destruye todo el reino De Babilonia De los medopersas De los griegos El reino De los cuatro imperios De esa super imagen Pero no Se queda ahí Crece Hasta ser un gran monte Esa palabra crece No solo en folletos Y en libros Su destino correcto Donde crece Es el corazón De cada creyente Ahí donde Es unificado Ahí donde el fuego desciende Y eso es lo que ha tomado lugar Y sigue tomando lugar Soy feliz Yo digo Por eso que mi día Está encontrado Porque a veces Trabajan de cierta manera Que definitivamente El evangelio te gasta más Que lo que otra cosa Y no natural Solo que el alma Se disfruta Se deleita Pero tengo mucha expectativa En mis hermanos Y sé que hay gente Con dones impresionantes Que más disponibles En la mano de Dios Definitivamente El mensaje Es otra corona En gloria No hay más mensajes Pero este mensaje Lo va a fracasar Como dijo el hermano Braga El logro final Será un pueblo Un pueblo para el rato Y definitivamente Eso va a ser así Y que no hay que entenderse Say amen Gracias por ver si Gracias por ver si